Muy bueno para mí y para todo el mundo. Muy bueno para mí y para todo el mundo. Tiene muchas cosas este cuento, este teatro infantil para adultos lleno de albures, de doble sentido, de mujeres extremadamente bellas y talentosas como Yesenia, Jan, Bati Muñoz, La Wander y Meire. Estamos muy contentos de tener mujeres espectaculares. Quiero agradecer algo muy importante, la dirección, como se ha dado yo, de Pérez Magaya, con la adaptación también y la gran colaboración de su hija, Pau. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias.